Es el metal lo que los detecta. Aquí en el Valle de la Gloria, a pocos kilómetros de Moscú, donde hay metal, puede aparecer algo mucho más preciado, los restos de un soldado soviético. Hemos encontrado tanto huesos, brazos y fragmentos de cráneo como objetos de la vida de un soldado, botas, municiones y máscaras de gas. Decenas de miles de soldados fueron matados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos quedaron donde cayeron. 60 años más tarde es una cuestión de honor exhumar los restos y enterrarlos con dignidad. Es gracias a estos soldados que pelearon por su país que nosotros estamos vivos hoy. ¿Quién sabe a dónde estaría hoy Rusia si los alemanes hubiesen ganado? Si Hitler hubiese triunfado. Pero la tarea es pesada. Se estima que entre 20 y 27 millones de personas murieron en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Las herramientas para hallarlos son inapropiadas. Hay decenas de miles, tal vez millones de restos esparcidos en toda Rusia. Nuestro trabajo abarca de Moscú a Berlín. Excavamos con una pala en una mano y un detector de metales en la otra. La mayoría de los restos hallados en el Valle de la Gloria no se pueden identificar y son enterrados en un cementerio cercano. Muchos aquí creen que la guerra recién finalizará cuando los últimos huesos sean sepultados para que por fin descansen en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!